y la parte cara de la terminación de una ilusión de valor por ejemplo cuando me dicen que el de los que me la lleven hasta ahí yo siento yulis rápido como que resolví como que ya me entregaron sin embargo de ahí para adelante hay muchas actividades cara aquí bueno aquí no tanto porque ya tienen el pañete el pañete un buen pedazo caro entonces si ese presupuesto que le entregaron a pascual de obra civil con todo el pañete ese número que le dieron yo necesito saber cuántos blogs están poniendo un presupuesto no me pueden decir que yo te voy a cobrar eso en tanto sí pero ese tanto tienen que tener unas cantidades que van a hacer referencia a la cantidad de blogs que tiene esta pared a la cantidad de zapata que hay aquí abajo a la cantidad de metros cuadrados de pañete que tienen aquí a la cantidad de cantos a la cantidad de columnas de pisos de techo de ventana de todo porque si yo le pregunto cuánto blog tiene esta casa que tengo a decir al de ron quien sabe sin embargo si yo no sé la cantidad de blog posiblemente me están poniendo de más y si la casa una casa por experiencia yo sé que una casa una habitación se lleva 476 blog pues como yo no sé la cantidad de blog pues quién sabe si está caro barato me entendieron entonces yo le digo a pascual pascual necesito 10 mil los y pascual me lo manda yo cojo los 10 mil los uso 5 lo trabajo hago la casa y el otro 5 mil los lo mando en la noche para la fajetería para que me devuelvan el dinero para atrás cómo hacemos yo me paro aquí y cuántas losetas yo necesito aquí aquí cuántas losetas necesito ah pues quién sabe yo le pido a pascual que me mande tanto loseta y como pascual no sabe yo una parte y la otra para atrás y yo vuelvo y gano me estoy entendiendo entonces así mismo pasa con el pañete este pañete o este pañete esto aquí lo hicieron no sé va a tener un grosor con esta funda se me dio esto para todo el pañete y como yo estoy consciente que ni yo sé porque no he hecho un plan arquitectónico yo tengo gente que no he hecho un plan estructural pues pascual sabe menos y aquí o me manda la cantidad de funda o no hacemos nada y como pascual no tiene forma de contar con metros cúbicos y son metros cúbicos más hacer un buen de desperdicio y convertirse en funda y traslado y transporte y mano de obra bienvenido al circo entonces yo como dueño creo que tengo control y es una ilusión de control por ejemplo yo necesito saber en cada área si me están aprovechando los materiales bien no puede ser que en esta sala yo tengo aquí un mosaico que de aproximadamente 50 centímetros si mi mosaico es de 50 centímetros mi sala tiene que ser un múltiplo de 50 porque si no vengo aquí y me doy cuenta que he comprado un mosaico y lo cortaron entonces tengo que comprar el mosaico y aparte pagar para que lo corten y así mismo voy viendo cada uno de los pasos como yo debería de estandar analizar las medidas de mi sala pero cuando no pascuados me dan un presupuesto y yo creo que sí que también es sentido me dicen calderón te vamos a poner el piso y calculan los pisos y después que ponen el piso como este ah pero ven acá le faltó el desretido ah no un desretido aparte y que sabe pascual lo que un desretido no ah no hablamos del piso no del desretido ahí comienzan otra cosita pero como son tanto chinchines 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 ustedes dan dale 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 cuando vienen a ver claro que se va ahí porque ni ustedes mismos saben donde están catando un chino aquí un chino aquí yo sigo viendo detallitos por ejemplo en cualquier estructura y así mismo lo puedo sentir en el tema de la cocina yo digo cuando estamos cogiendo estamos aprovechando de aquí ¿cuántas salidas? el fino del techo le pusieron la edificación el acero que me metieron aquí no se entonces yo le tomo muchas salvedades porque cuando pascual me dicen no calderón yo mismo voy a tomar las rietas eso es un problema en contra yo me importo más grande si yo sé exactamente en el plan católico que cantidad tengo pero si yo a este muchacho que está aquí yo le entrego la casa se lleva cinco mil blogs y le entrego los cinco mil blogs porque lo calculé en un plano pues entonces no me puede venir a salir porque me faltan blogs porque después que yo le entrego un blog ella es responsable si ellos solo corrieron y se desaparecieron con ese blog eso es un tema mío y ellos le entrego no tienen que dar respuesta por eso si le entrego la cantidad de fundas para que hagan un pañete y si tienen un tollo la dejamos perder su problema es de ustedes yo no puedo estar pagando los platos rotos de otros pascuales eso no va a pasar aquí yo estoy pagando por una buena acción por un buen resultado hay un error de un 5% un 8% es normal se rompen las cosas pero no es una vuelta así lo mismo así mismo puede pasar con las cosas más dedicadas los palatos de baño los closes la madera porque al final yo quiero tomar el camino de hacer la casa yo pero tiene que quedar igual o mucho mejor que la casa que fue contrahecha yo 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 yo